¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta para esos días que dices que hago de comer. Ya ven que este canal es así. Hoy les traigo una receta fácil, rápida, económica, también es ideal para alguna fiesta, alguna reunión, en la tarde, el domingo, cualquier época del año se puede hacer o simplemente para llevarse de lonche. ¿Qué les parece un rico picadillo para taquitos? Si les llevan el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Los ingredientes que vamos a necesitar son bien fácil. Un kilo y medio de picadillo, media cebolla, tres tomates, hilo morrón y papa. Papa suficiente para que les pueda rendir un poquito más. Lo primero que vamos a hacer es poner la papa a hervir, porque este picadillo no puede ser caldudo, porque es en taquito. La papa ya le puse sal al agua y nomás vamos a ponerlas aquí. Vamos a empezar, la dejamos para que se cosa, vamos a ponerle dos cucharaditas de aceite. Y vamos a empezar a poner en nuestro sartén bien caliente, nuestra carne molida, carne picada de su elección. Puede ser de chilón, de tibón, de la que ustedes quieran. Yo la verdad compré 80-20, creo que es de pulpa negra. La carne me la dieron muy fresca, está muy buena. Siempre tienen que ver eso también, la calidad de la carne para este tipo de taquitos. Aquí otra cosa, vamos a ponerlo bien desde a una ahorita, hay que empezar a desbaratarla para no batallar ahorita. Recuerden que la carne picada tiende a hacerse menos, por eso yo compré un kilo y medio de carne para el total de las personas que van a venir a la casa. Entonces, por persona más o menos calculé de 5 a 6 tacos, taquitos, ahorita los van a ver. Y miren, vamos a empezar a desvanecerla, como que a separarla con nuestras manos antes de que esté bien caliente, obviamente. Todavía está fría, la carne está fresca y vamos a empezar a moverla. Con la cuchara hay que empezar a poner, hay que empezar a, como que a partirla, ¿ok? Para que todas empiecen a ser chiquita y no batallen. Es importante, miren cómo está, ya está empezando a agarrar color. Aquí es momento de sazonar la carne, nada más. Pimienta, comino, sal. Si ustedes quieren ponerle otro tipo de condimento, adelante. Yo nada más consumo esos, como ustedes ya saben, miren, mis cucharadas son chiquitas porque es de poco a poco. No le pongan mucho condimento para que al final no batallen en sazón. Miren, poco a poco hay que empezarla a meñear, a revolver, a mezclar. Todos los sabores ya está empezando a oler aquí y ya está saliendo su propio juguito. Por eso nada más le puse dos cucharadas de aceite. Como ustedes vieron, hay que empezarla a mover para que todas empiecen a cocinar. No está lista todavía, ¿ok? Vamos a empezarla a remover y todo para que se pueda poner, cocinar por todas partes y que esté bien sabrosa. Aquí miren cómo está ya juguito. Aquí es momento de ponerle la cebolla para que también saque todos sus juguitos y que empiece a hacer esa mezcla bien deliciosa de sabores. Miren, ¿ok? Vamos a ponerle. Ya está todo aquí. A ver, aquí, listo. Ya ven, ahora sí, vamos a empezar a mezclar la cebolla con la carne picada. Hasta ahorita no he puesto más condimento para que ustedes vayan viendo que todavía no es hasta más delante. Hay que empezar a hacer, hay que empezarla a que la cebolla se empiece a dorar con la propia grasita y los jugos de la carne. Aquí, si fijan otra vez, ya empezó a soltar, aquí es momento de ponerle el chilito morrón. Bien partidito, bien finito. Si aquí ustedes quieren ponerle picante, adelante. Yo no lo puse porque vienen menores de edad, entonces desconozco si pueden tolerar el picante, entonces por eso no lo quise errar en ese aspecto. Entonces aquí vamos a menearlo bien también a que se complementen todos los sabores porque también el chile morrón tiende a ser un poquito dulce, pero amarguito. Quiero que salga todos los sabores de este, de este chile tan característico, tan noble que es, pero le da un sabor delicioso. Miren, ¿se fijan? Otra vez ya empezó a salir agüita. Aquí es momento de ponerle el tomate. También partanlo bien, chiquito, finito, para que se vea bonito en la presentación. O en sus saquitos y no batalla en el momento de salirse. Y aquí es momento de sazonar otra vez. Pero ahorita voy a sazonar nada más lo que son las verduras, lo que es el tomate. Vamos a ponerle pimienta, que no falte el comino, le da un sabor delicioso. Ajo en polvo, ajo natural, ustedes lo pueden picar finitamente y ya no se lo pueden poner al final. Aquí yo le puse ya dos cucharadas más, un poquito más de ajo y sal. Aquí rectificamos un poquito la sal y hasta antes de poner la papa, vamos a rectificar un poquito el sazón y listo. Hay que probarlo también ahí. Recuerden, les vuelvo a comentar que este picadillo no es aguado, no es caldudo. Más adelante en nuestra receta les voy a hacer uno caldudo bien sabroso que me queda con una sopa bien espectacular. Aquí es momento de poner la papa, ya vieron como es el tomate, es momento de poner la papa. La papa ya está hervida y escurrida, no le voy a poner ningún tipo de caldito ni nada, ok. Y vamos a mezclar otra vez para que se impregnen y tengan toda la mezcla de ahora sí, todos los sabores. La papa tiende a hacerse un poquito suave en este momento, entonces ustedes ya no van a batallar al momento de ponerlo en el taquito. Se va a hacer un poquito, la mezcla un poquito pastosita para que se pueda agarrar bien en la tortilla. Puede, como les digo, tortillas, maíz o harina, no importa. En este caso, la verdad saben deliciosos. Miren, y así es como quedó nuestro picadillo para tacos. En este caso, como ven, yo voy a usar tortilla de harina, miren qué tal mis taquitos de tortillas de harina. Yo le acompañé estos deliciosos tacos con unos frijolitos a la charra que aquí abajo les voy a dejar la liga para que entren. Miren mis famosos frijoles a la charra que son deliciosos, miren cómo quedó, bien ricos, bien deliciosos. Les ponen su lechuga, su repollo, su tomatito. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Así quedaron nuestros taquitos de harina. Yo los hice de harina, los pueden hacer con tortilla de maíz, con tortilla de nixtamal. La verdad saben deliciosos. Les voy a traer otra receta de una margarita que se da aquí mucho en la norte del país. También sabe bien rico con este tipo de picadillo. Este tipo de picadillo también lo pueden hacer para los tortitacos. Unas tostaditas y acompañadas con la salsita que aquí se las dejo abajo. La salsita roja para tostada les va a encantar. Espero que la realicen y que les guste. Si es así, déjenme en su comentario. Si ven en el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Yo me quedo aquí degustándome este picadillo en taquitos. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.